3 El speedbrake puedes ajustar la altura Es la ventaja de El sistema Hay tantos rojos y dos blancos X-ray, Bravo, Tango Delta Romeo, the airport, 2-3 o'clock, 8 miles Roger, searching for the airport, Tango Delta Romeo Requesting radar vectors for the VOR to practice Okay On the approach, can we get radar vectors to the VOR to practice Tango Delta Romeo? X-ray, Bravo, Tango Delta Romeo, affirmative, you're still on the vector for the VOR 3-2 And you can add that, it's gonna maintain 2,000 It's gonna maintain 2,000, Tango Delta Romeo Ah, yeah, cruzamos la antena, so Aquí está la antena, creo Sí Sí, pero tengo la vista El tráfico también ya pasó, so El change Puedes acelerar un poco el avión All right X-ray, Bravo, Tango Delta Romeo, 5 miles from the final approach 6, turn right, heading 270 Maintain 2,000 until established on the final approach course, clear VOR, runway 3-2 approach 270, maintain 2,000 until established on the VOR, clear for the approach, Tango Delta Romeo Infinity, to wrap up the VOR, clear for 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 the VOR November 2, Delta Delta, turn left heading 170 Okay, Capitán Ah, es que viene otro Es que viene otro Unge, over 2 Delta Delta and change the my frequency 121.0 Es que viene otro a México también ¿Qué? Ahí. En Valle, N452 Delta, up your frequent 121.0. N2 Delta Delta, I have you live in place. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está el avión. ¿Debe ser el helicóptero del Border Patrol? Sí, parece que sí. ¿Está sobre el río? Sí. Ahora sí, ¿qué va a pasar a Rabut? Para el Approach Fix. Vamos a hacer comps. ¿Es el helicóptero del Border Patrol? Sí, va. ¿Ah? X-ray Bravo Tango Delta Romeo contact McAllen Tower 118.5. Good night. 118.5 Tango Delta Romeo. Aprende a comunicarte como un piloto profesional. Solo tienes que adquirir Entendido. Manual Día Far de Comunicaciones Aéreas. Aprender a comunicarte nunca había sido tan sencillo. ¡Adquiérelo ya! Ahora disponible en Amazon. Confírmate que está recibiendo el V1. Sí. MFI. Y bajamos al mínimo. Un 660. 108.5 Tango Delta. Cocoa 1. Roger that. Proceed as requested. Cross runway 188 Delta. Back to the Station. Ya que terminaste el landing checklist. Sí. Dani, checklist Lista, e-comps Listo 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 Excelente Alright, 1300 por 660 1300 por 660 1200 por 660 1100 por 660 1000 por 660 900 por 660 800 por 660 700 por 660 Alright Ok, wrong wheel side Minimums 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 Spoilers Speed Breaks 500 La razón por la que entramos un poquito alto es que tenemos tailwind, si lo alcanza a ver Si Luego los Speed Breaks puedes ajustar la altura Esa es la ventaja del sistema ese Ahí está, dos rojos y dos blancos Es continuar normal Aproximación Excelente Lo esperamos Muy bien Bueno Ahí te lo voy a decir que vas a McCroney para que no pienses que vas a Aduana Vemos la Raita Maria Extra Bravo Tango Delta Romeo Turn right there at Alpha 4 And then taxi to McCurry Via Alpha Delta Charlie Cross Runway 1-8 Alpha Delta Charlie Cross Runway 1-8 Tango Delta Romeo Cross Runway 1-8 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 a la lucha inglés listo La gente Traemos como cuatro nudos al final de Tailwind Es mucho, pero arriba sí tenemos como 13 Por eso entramos altos Pero aún así hubiera sido Si hubiera estado visual hubiera tenido tiempo de meter el avión Sí, fácil Si por alguna razón esa fuera la única aproximación que pudieras hacer Y el viento estuviera del otro lado Pues harías ir con Tulán a la 1.4 Exacto Tenemos que cerrar el plan de vuelo Ellos lo cierran por nosotros cuando es instrumentos Perfecto Perfecto Clear left ¿Dónde me va a querer esta gente? Él está calmado Te puede poner en cualquier dirección ¿Te quiere ir? Ok Sí Con la nariz para allá Ahí va Ya se va a cargar que no le pegues a los focos Ya acabó Excelente señor Wow Son las 9.10 de la noche Padre Mis amigos Gracias por seguirme en mi canal Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos En donde encontrarán más información acerca de la aviación O hagan clic aquí Y se suscriban así a mi canal Eso es todo lo que tengo para ustedes mis amigos Mientras tanto por favor mantenga los cielos seguros y divertidos Please keep the sky safe and fun And I'll see you next time Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!